El mercado petrolero responde con un alza de casi 4% en el precio del crudo WTI ante la expectativa de que los países de la OPEP alcancen un acuerdo para limitar su producción. Vamos a la reacción del financiero Bloomberg con Álvaro Montero, quien tiene la información. Álvaro, buena tarde. Hola, buenas tardes, Víctor. Bueno, pues, las cotizaciones del petróleo despertaron este lunes con una noticia que logró que los precios marcaran fuertes ganancias de nueva cuenta. En el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Lima, Perú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconfirmó sus intenciones de ayudar al mercado petrolero, ya que su país está dispuesto a congelar la producción de crudo en el nivel actual, una medida que ya había propuesto desde la Junta de Argelia, tanto él como su ministro de Energía, Alexander Novak. En su declaración, el Ejecutivo aseguró que eso no representa ningún riesgo para el sector energético. Escuchemos lo que dijo en el foro. En la proximidad de la Junta de Viena, Vladimir se convirtió en el foro. Se muestra optimista de que su país alcance, junto a los miembros de la OPEP, el anhelado acuerdo que ha venido gestando desde el pasado intento en los primeros meses de este año, el cual no se logró ante las peticiones de último momento de Arabia Saudita respecto a la producción de Irán. En el escenario actual, la medida busca estabilizar los precios en un rango mayor que permita la reinversión en el sector energético, situación que se ha visto menguada ante la inestabilidad y los bajos precios. Bueno, el presidente de Rusia indicó que ve una alta probabilidad de que el acuerdo se alcance la próxima semana, cuando se reúnan con la OPEP en Viena. En el pacto, la OPEP busca limitar su producción en un techo de entre 32.5 y 33 millones de barriles por día, situación que necesitaría de un recorte de un millón a 1.5 millones de barriles menos de lo que bombea actualmente por día. Por lo que algunos analistas se muestran escépticos de que se logre, como es el caso de Bob Dole, gestor de fondos de Nubin Asset Management, señala que un congelamiento no será suficiente para mover al mercado. Esto porque el suministro que se encuentra en máximo histórico y el consumo aún muestra debilidad. Y la OPEP no está tan fuerte como antes para poder hacerlo. Escuchemos lo que dijo el analista. En la jornada, la declaración de Putin tuvo más peso y los precios se dispararon alrededor de 4% en los mercados de futuros de Nueva York y Londres. El WTI avanzó 3.94% a 47.49 dólares por barril, pero en la jornada subió hasta 4.70%. El crudo Brent ascendió en su caso 4.35% y le significó cerrar en los 48.90 dólares. Y en la jornada logró superar los 49 dólares, nivel que desconocía desde el 1 de noviembre. Víctor, ahora lo interesante será observar si el impulso de hoy mantiene los precios cercanos al nivel psicológico de los 50 dólares hasta la junta de este 30 de noviembre o habrá volatilidad en el mercado energético como lo ha registrado la semana pasada cuando los precios cayeron a mínimos de más de tres meses provocados por el escepticismo del acuerdo. Mi reporte, volvemos contigo al estudio, Víctor. Gracias, Álvaro. Buena tarde. Buena tarde.